Julio en Eucamami. 2017, centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Enmarcando el Norte no te dejamos atrás. El profesor Javier Paredes trae a nuestros estudios a todo un entendido en las apariciones de Fátima, además de ingeniero y político. Don Jorge Fernández Díaz, actual diputado por Barcelona y exministro del Interior en España, nos habla de Fátima y su historia después de un siglo, los acontecimientos sociales mundiales que se vivían en el tiempo de las apariciones y el transcurso de la historia y acontecimientos después de ellas. Quédate asombrado de la revolución mundial que causó la visita de María a la Tierra enmarcando el Norte. Y sigue conociendo la belleza del sacerdocio y su importancia en nuestras vidas. Esta vez el sacerdote y rector del Seminario de Getafe, Madrid, España, Don Carlos Díaz Azarola, nos habla de la profundidad del sacramento del perdón a través del sacerdote, de la belleza de la ordenación sacerdotal, entre otros puntos. Descubre lo que se esconde en los corazones de los otros cristos en el sacerdote. En mi diócesis no queda ni una sola iglesia sin quemar. Mi obispo ha huido con su grey. La encubierta persecución que se está viviendo en el Congo revelada para ti en HM Televisión. El padre Agustín Notumba Mulumba, sacerdote diocesano del nuevo Congo, nos cuenta la penosa situación que durante meses llevan viviendo los cristianos de aquellas zonas del Congo, por fidelidad a su fe y el amor a la verdad plena. Iglesias, seminarios y escuelas quemadas. Los colaboradores y familiares de los religiosos y sacerdotes, perseguidos e incluso asesinados. Escucha la impresionante y encubierta vivencia de estos hermanos en la fe, entre las huellas del nazareno. Y acte un profesional de la legislación en nuestro país. Don José Javier Castiella, notario, licenciado en Derecho y decano del Colegio Notarial de Pamplona, entre otras ocupaciones, nos introduce en el mundo de las leyes, los porqués a la situación que estamos viviendo en España, en el aspecto de la legislación aplicable a la familia y al matrimonio, al aborto, al divorcio, eutanasia, cambio de sexo y mucho más, en un nuevo bloque de entre profesionales. Todo esto y mucho más este julio en Eucamami. Construyendo contigo la civilización del amor.